Pues después de 7 meses, o quizás más, creo que esté conforme con el Fallout 3, güey. Creo que estoy usando, se ve los colores bien chidos. Y todo. Voy a agregar también los árboles. Como ves, se ve interesante más con los árboles, güey. Aquí estamos en el garaje de Smith KC. Aquí adentro se encuentra el refugio 112. Decidido con este EMB, que sea los colores más chidos. También adentro los árboles. Decidí ponerle más árboles, que sea más interesante. El lugar. Ah, no sé qué toco en la luna, que no sale la luna que quiero. Aquí tengo este como en Invegas. No puedo aquí, la granada. Puedo ver qué tiene. Chino de pistolas y armas y agua. Todo así. Ya no puedo decir, quedate. Se queda. ¿Ves? Vamos a ver con él. ¿Puedes que? Persígueme. Ahí va. Otra cosa chida que también está. No puedo chiflar. Bueno, vamos a caberar un poco para acá. Sí, lo que debemos de los de nadie. Oh, en esta hay armas, te digo, hay armas únicas. Esto que tengo es una escopeta que se llama la terrible escopeta. Hace mucho más daño que lo normal. Supongamos que vamos caminando por acá. ¿Verdad? Porque a veces el perro se pierde. ¿Ok? Ya sabes, un bug de... Detesté. A veces el perro se pierde. Y ocupo yo que cargue algo o cosas así. Pues ahora lo mi equipo hoy. Y gracias a los más para este. Y aún aparece en frente de mí. Ahí viene, sí, ahí viene. Vale, vale. Se ve más chido con los árboles, ¿eh? Oye, sí. Seguro que se le dan modificaciones para que corrieran mejor. Fuego. Seguro que es una cosa por otra. Ah, por cierto, aquí están estas señales, ¿no? Activas esto. ¿Qué es un radio? Oye, me la sé, pero supuestamente no le da el sentido a esto. Debe seguir el sonido hasta allá el... El secretillo ese. Y lo único que hay son, es que... ¿Cómo se llama? Sobrevivientes, digo, víctimas. Creo que por aquí es. Ahí está. Ah, por cierto, los crashes. Ya los resolvi un poco, digamos. Porque este juego siempre va a tener crashes. Esa ves, petezca. Pero el problema era los... Que los mans tienen fragments. Por ejemplo, aquí siempre aguardo antes de entrar. Por ejemplo, este es un temor de guerra. Pero esta vez no. Hey, libro antes de la guerra. Toma boxeo. Y como vean, nomás, es lo que no entiendo de esto. Tenemos una... Tal vez víctima o víctimas. Y ya, hago la señal. Creo que víctimas, pues. Que trataban de... Pedir ayuda o algo así. Y según estos... Se pone que este era un refugio para ellos. O tratando de pensar que aquí se iban a proteger. De las explosiones. Y ya, otro vamos a guardarlo. Ah, pues. Como decía, los mods. Según los mods tienen muchos plugins. Y ya, otro vamos a guardarlo. A ver, los mods tienen muchos. Y van automáticamente juntos. Jajaja. De frente de mi. Está. Vamos. Ya está. me lo maté, se llenan mis puntos automáticamente ¿y qué va a oír? bueno, como decía, los mods tienen plugins, vienen con muchos plugins, creo que haces un truco, fusionan los plugins, los de la misma highway, no mames, son death class como es que esta pistola hace que se caminen lentos la ventaja de esta pistola como ve, ya van manqueando excepto que el güey se le pasó un crash ahorita ¿dónde se fueron? no, ¿puede ser? jajaja, se cayó un perpelo vamos, vamos se supone que esta arma debería adelantarlos, hace que... esta arma hace que manqueen ahí está estos veis son bien rápidos esta pistola también tiene un nombre el rifle o el francotirador de victoria lo que hace, mira, los paraliza temporalmente, los tira vamos puntos, vamos, vamos vamos vamos, vamos a usar la otra ahí está, esta también nos tira esta pistola a chiste el clazz desde tuvemos peligrosas son las criaturas más peligrosas de este juego pero es que tengo esta arma que va a hacer que me queden si no, te ponen una ah, inteligencia, fuerza como sea, el punto es que me gustó este INV porque los colores, como se ven todos, como son los árboles y para terminar el video vamos a ver si es que me deja que veas como se ve el Megatron bien, pero fuera de Megatron se me olvida que se me olvida que se me olvida que te que te gana dentro de Megatron pero eso no funciona, pero es así no sé por qué y a ver, lo veo que hay árboles ¿Quieres hacer un trueque? un crazy wolfman buenos días y luego le haces así y reacciona eh, cuidado a ver este no hace nada ah, ya ves jejeje hola bien bien el chiste es que después de ocho meses una vez una vez más si es que esto cuando está viejito y pues tiene crashes y problemas hay que necesitar un montón de muds y no sé y volver voy a dejar los árboles ya, se ve más chido más que escogir los árboles muertos está otro que ve a los árboles como si bien verdes y todo pero no tiene sentido se pone que este es el fin del mundo no tiene radiación ni la chingada y hasta aquí lo voy a dejar